Tengo dos tíos con quien trataré. El oráculo y el gilipollas de turno. ¿Quién es este, Carla? Ah, me dirá que es Tyler. Está muerto, tío. ¡Me lo olía! O sea, cuando dijo lo del aliento y lo de que mi mano estaba fría, me lo olía. Y yo igualísimo muerto en el parque de atracciones. Se pone interesante la cosa. Además, voy a ir con toda la intención de pasármelo. Los túneles destruidos. Y seguimos sin saber quién es ese tío. Está bueno. Y la niña sigue como en trance. ¿Y quién cojones era Agatha realmente? Y la conocí a mi hermano. O sea, la conocí a Marcus. Aquí... Aquí pasa algo más. ¿Qué pinta en todo esto Marcus? Marcus me presentó a Agatha. ¿Me dejas pasar, hija mía, Carla? Ahora veremos cómo flipa a Carla cuando le diga Oye, que resulta que estoy muerto. Que estoy resucitado. ¿Sabes quién es ese hombre? No tengo ni idea. Solo me dijo que teníamos que seguirlo. Jade. ¿Entonces es ella? ¿Es la niña índigo? Jade es la niña. Se llama Jade. No habla. Me da la impresión de que por el momento no se está observando. ¿Ahora qué hacemos? Parece que no tenemos otra alternativa. Sigámoslo. ¡Marcus! Lucas, ¿estás sano y salvo? Estoy muerto, colega. Marcus, ¿cómo has acabado aquí? Vinieron a buscarme. Me lo explicaron todo, Lucas. Ya sé que no estabas loco. Espero que me perdones por dudar de ti. No había manera de que supiera que tú... ¿De qué me hablas? Nuestro anfitrión nos lo explicará todo. Es el vagabundo del principio del todo. Estaba en la parte de atrás del bar. Me acuerdo de ese vagabundo, creo. Creo. Igual no es. Bienvenido al campamento de los invisibles, Lucas. Siéntate junto a la hoguera. Eso es y me deja. Ahora. Mira con rifle. ¿Quién eres? ¿Quiénes sois? ¿Por qué nos ayudasteis? Somos los invisibles. Desde los albores de la humanidad llevamos observando a los clanes en secreto. Nuestra misión consiste en asegurarnos de que la niña índigo no cae en las manos erróneas. Eso decían los otros. El croma. ¿Qué sabes de la croma? Es una fuerza energética natural, como la gravedad o el magnetismo, solo que mucho más poderosa. Llevas esta fuerza en tu interior, Lucas, y solo has descubierto una pequeñísima parte de ella. Kirsten. ¿Me enviasteis el mensaje de correo electrónico sobre Kirsten? Normalmente no intervenimos directamente, pero parecía necesario ayudarte a ver que Lucas no era culpable del asesinato. Pensamos que le ayudarías en su misión. Clan Naranja. ¿Quién está detrás del Clan Naranja? Nadie lo sabe con seguridad. Se dice que son cinco. Cinco que controlan el mundo. La administración, la policía, el ejército, las finanzas y la prensa lo controlan todo. Con el paso de los siglos, el Clan Naranja ha construido un imperio que dirige todo el mundo. Ahora, ¿y ahora qué hacemos? Y ahora, ¿qué hacemos? Tenemos que llevar a la Niña Índigo a una fuente de la croma. Allí es donde transmitirá su mensaje y completará la profecía. ¿Dónde podemos encontrar la fuente de la croma? Solo se tiene constancia de la existencia de tres en todo el planeta. La más cercana está en una vieja base militar de Wishita. Wishita. Resultó ser una fuente de croma. Debemos llevar allí a la Niña Índigo lo antes posible. Antes de que se consuma y muera sin haber transmitido su mensaje. ¿Cómo que se consuma? ¿Cuándo nos marchamos? En dos horas. El tiempo necesario para acabar con los preparativos en vuestro vehículo y para encontrar suficiente gasolina. Es probable que los clanes Púrpura y Naranja os esperen en Wishita. No se detendrán ante nada para impedir que unáis a la Niña con el artefacto. Nos ocuparemos de la Niña y le daremos un poco de croma para que aguante. En ese vagón de ahí hay unos cuantos colchones. Os recomiendo que descanséis antes de marcharos. Os espera un largo viaje. Mañana puede ser el último día de la raza humana. ¿Y qué pasó con Tyler? Igual con Tyler sí que me tenía que haber ido con Sam. No lo sé. Estoy exhausto, Carla. Haré caso a Bogart y dormiré un rato. No creo que pueda dormirme. Voy a dar una vuelta. Hasta luego. Ok. Yo me voy a dormir. Marcus, ¿te vienes? Tenemos que hablar. No puedo hablar. No puedo hablar. No puedo hablar. Mira, una vida. Ya he recuperado la vida que perdí con Kane. Ya no vas en tanguita, ¿eh? Clan naranja y clan púrcura. Que es el de la falsa ágata. Porque no la ágata. Igual, ágata era buena. Pero el ágata fantasma no lo era. Creo yo. ¿Sigue sin dormirte? No consigo pegar ojo. Normal, estás muerto. Cuesta creer que todo va a acabar mañana, ¿verdad? Campos, bosques, ciudades. Todo desaparecerá bajo el hielo. ¿Y qué nos va a ocurrir? Será como si no hubiéramos existido. Como si nada importante hubiera ocurrido. ¿Tienes miedo de morir? Ya no. Ya está muerto. Si vamos a morir mañana, quiero que sepas una cosa. Siento que no nos conociéramos en otras circunstancias. Quizá si las cosas hubieran salido de otro modo. Un poco forzado, pero oye, necrofilia siempre está bien. Tienes los labios helados. Te quiero, Lucas. Voy a tener que poner horquitos riojanos por aquí. Sí. Voy a tener que poner horquitos riojanos. Necrofilia. Estoy hablando de como muchas. No, pero igual ponerlo para mayores de 18 años. Sí que me toca ponerlo. Por si las moscas. Vuelvo. Base militar de Visita. ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? ¿Mis padres? Sabía que el hangar iba a incendiarse, John. Estoy segura. Pero él no fue quien provocó el incendio. Mary, eso es imposible y lo sabes. Nadie ve cosas antes de que ocurran. Ese artefacto emitía una especie de radiación que aún no comprendemos. Tal vez cambiara algo en Lucas. Bobadas. Analizamos a todos los que se acercaron a eso y todos estaban bien. ¿No lo ves? Si fuera el artefacto, todos habríamos sido irradiados y tendríamos poderes. Hay una diferencia, John. Cuando fui por primera vez, estaba embarazada de Lucas. El artefacto irradió a Lucas mientras estaba en mi vientre. Eso es ridículo, Mary. Ya basta. Voy a dar una vuelta mientras te tranquilizas. ¿Lucas? ¿Qué haces a ti? ¿Lucas? ¿Lucas? Va a ser militar de Visita. Hay tanta nieve que tenemos que ir en un quitanieve. Bueno, un quitanieve. Es un camión de nieve. La niña índigo no habla. El hangar. No va a estar. Ahí está el hangar. La base parece abandonada. Parece que hemos llegado antes que el oráculo y el clan naranja. No están lejos. Percibo su presencia. Jade ha perdido el conocimiento. Está en las últimas y no nos queda mucho tiempo. ¿Seguro que no quieres que te acompañe? No sé qué va a pasar, Carla. No quiero arriesgar tu vida sin motivo. Ten cuidado. Te necesito. Si no regreso en 15 minutos, vuelve al lugar de donde vinimos. Bogart te protegerá. ¿De qué? ¿Del frío? Venga, Kain. Esto huele ya... Huele a final. Nota ventisca hace. Vale, ya ha llegado casi. Puerta abierta. Puerta abierta. Dentro. Y volvemos a este cuarto. Otra vez. Donde todo empezó. La fuente de la croma. Prepárate. Dos mil años. Llevamos dos mil años esperando este momento. El momento en que se me revela el misterio. La respuesta a todas las preguntas. Y tú me trajiste a la niña índigo. ¿Qué ironía del destino? El clan naranja esclavizará a toda la humanidad si se apodera del secreto. ¿Qué diferencia supone? Ya controlamos el mundo, Lucas. La niña nos otorgará el poder supremo. Seremos iguales que los dioses. Jamás te entregaré a la niña. Tu papel ha tocado a su fin. Ya puedes desaparecer de la partida. Te agradecemos todo lo que has hecho por nosotros. Vale, empieza la marcha. Venga, son Goku. Valle. Venga, 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 venga. Dios mío, desde Deadly Premonition que no me dejaba tanto los dedos. Vamos. Esquivado. Ya casi estoy en modo Super Saiyan. Vamos. Vamos. Modo Super Saiyan. ¡Activado! Ya estoy cargado. Otra vez. Ahora. Vale. Jame, jame, ja. Jame, ja. Muerto. El oráculo. Bien. Mi Hadouken ha funcionado. ¿Y los guardias? ¿Qué se... Ahora. Ah, lo que faltaba. El Clan Purpuro también. ¿Qué tal, amigo? Eres más cerco de lo que pensábamos, humano. Pero se acabó la partida. Tu raza y tú habéis perdido. Eres un alienígena, ¿verdad? Esta especie inferior desaparecerá, igual que los dinosaurios. Nosotros, las inteligencias artificiales, seremos la nueva raza dominante del planeta. ¿Inteligencias artificiales? A la niña. Lo sabremos todo. Tendremos más poder que los mismísimos dioses. No. ¡Dios! Mis dedos, tío. Jame, jame, ja. Ja, ja. La he destruido, ¿no? A la IA. Una IA un tanto extraña, pero oye. Coge a Jade, que se está a punto de morir. Y llevar a la fuente de croma. Algo dice que esto no ha terminado. No toques. Por si las moscas, no toques la cosa amarilla. ¿Y ahora qué? ¿Una profecía completada? ¿Qué le ha dicho? ¿Qué le ha dicho? ¿Qué pintas tú aquí a la de golpe? Bueno, vale, ha venido. Pero la primera escena no era esto. El frío se fue igual que llegó, en silencio. Como si la niña índigo hubiese dado la vuelta al reloj de arena al entregar su mensaje. Todo volvió a ser como antes. Supongo que fue el mal menor. El oráculo y el clan naranja volvieron a sus lugares de poder en el gobierno secreto del mundo. Y el clan púrpura volvió para acecharnos en la red. Supongo que debería alegrarme. Llevo tres meses viviendo con Carla. Ella es lo mejor que me ha pasado en mucho tiempo. Ayer me dijo que está embarazada. Fue aquella noche en la base subterránea de Bogart. Eso significa que nuestro hijo fue irradiado por la croma de Wishita. Igual que me ocurrió a mí cuando estaba en el vientre de mi madre. No sé qué ocurrirá ahora. Soy el único guardián del secreto supremo del universo. ¿Qué debería hacer con todo ese poder? ¿Olvidarlo? ¿Ponerlo al servicio de la humanidad? Nunca soñé con ser un dios. Solo quiero vivir mi vida como cualquier otro, con mi esposa e hijo. Me temo que el destino podría tener otro camino para mí. ¿Qué piensas, Lucas? Oh, nada. Nada en absoluto. Pues esto se acaba. Esto se acaba. Se acaba de una forma un tanto corta. La verdad es que el frágil era muchísimo más largo. Fin. Pues... Se termina así Fahrenheit. Tendría que haber llevado a Tyler con su mujer, la verdad. Esto tiene cópia y esto lo voy a quitar. A ver, la historia mola. Pero tiene sus cosillas, tiene sus cosas muy forzadas. Como la relación entre Carla y Lucas. Muy, muy, muy forzada. Lo del tema de las inteligencias artificiales, que era el Clan Púrpura. Oye, yo no me voy a poner a discutir aquí, el señor guionista. Pero a mí me ha parecido un poquito sacar de manga. Pero está entretenido. Es un juego, la verdad es que bastante recomendable. Tiene ya su tiempo, tiene bastante tiempo este juego. Es un juego de PlayStation 2. Pero es un juego que sentó las bases, por así decirlo, para los demás juegos de Quantic Dream. Como Fahrenheit. Como Fahrenheit. Esto es Fahrenheit. Como Heavy Rain. Que la verdad es que guardan muchísimas similitudes con este juego. Y Beyond Two Souls. A mí Beyond Two Souls, personalmente, no me llegó a agradar mucho. Porque consistía en coger el mando y hacer así. Arriba, arriba, arriba. No había que hacer nada más. He abrir puertas. Pero la verdad es que está bastante entretenido. Tiene, lo he dicho, tiene sus cosas. Pero me lo he pasado muy bien. Me lo he pasado muy bien. Y es un juego que me gusta haber traído aquí al canal. Así que nada. Podríamos haberlo hecho mejor. Podríamos habernos acostado con Tiffany. Que se puede. Podríamos haber llevado a Tyler con Sam. Yo pensaba que Tyler la iba a palmar. Y de hecho quería que la palmase de una forma heroica en mi historia. Pensaba que iría con Carla. Y que moriría salvando a Carla o algo así. Pero bueno. Tendría que haber llevado a Tyler con su mujer. La verdad. Ahora que lo he terminado. Pero nada. Dejo ya de enrollarme. Me lo he pasado muy bien jugándolo. Me lo he pasado muy bien trayéndolo aquí con todos vosotros. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.